Para la Secretaría de Desarrollo Social y la Gobernación del Norte de Santander, los adultos mayores están situados en un lugar privilegiado. El Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en el Departamento se ejecuta a través del Consorcio para el Desarrollo y Bienestar de Personas de Especial Interés, CDBP. Estudios realizados indican que la población mayor de 60 años, hombres y mujeres, cada vez aumenta más y más. Por eso, para el Gobierno Departamental, en cabeza de Rubi Chacón, Secretaria de Desarrollo Social, trabajar por esta población más que una responsabilidad social es un compromiso y una gran satisfacción, el poder brindar a todos ellos factores necesarios en esta hermosa etapa de la vida, cuando los años cargados de experiencia llegan y el color plateado de sus cabelleras lo confirman. Toda la experiencia de los años vividos y de todo lo que han entregado para el Departamento, para sus hijos, para sus nietos y cabe resaltar que debemos ayudarlos, acompañarlos y mejorarles siempre su calidad de vida y eso es lo que venimos haciendo desde la Gobernación y desde la Secretaría de Desarrollo Social. El proceso de envejecimiento de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad a menudo va acompañado de diferentes enfermedades crónicas que requieren de especial atención. El programa entregó sillas de ruedas, caminadores, bastones, colchones, antiescaras, lentes, prótesis dentales, audífonos, mercados y sudaderas, generando gran impacto y especial énfasis en 24 mil adultos mayores a lo largo y ancho del Departamento Norte de Santander. Quiero agradecer al Gobernador y a la Doctora Rubi por devolverme la sonrisa. Quiero agradecer al Gobernador y a la Doctora Rubi por esto que nos dieron, el uniforme y la caja. Para el Gobernador. Otro aspecto fundamental de esta intervención es el suministro del complemento nutricional o vitamina del adulto mayor con el fin de aportar un significativo porcentaje de los nutrientes requeridos para cumplir las recomendaciones nutricionales de este grupo de edad. Gracias a esta labor, 24 mil adultos mayores tienen ahora la oportunidad de vivir una tercera edad como realmente debería ser, con las ayudas técnicas requeridas y el acompañamiento psicosocial que les permite entender la importancia cultural en nuestra sociedad. Los Centros Vida en cada municipio recibieron dotación de sillas, mesas y material didáctico para hacer más agradable la estadía de los adultos mayores en estos sitios. Sin importar la distancia, el factor climático, las bajadas o las subidas, llegamos muchas veces hasta la casa de los abuelos que no podían movilizarse para entregar las ayudas técnicas. Nosotros consideramos que el adulto mayor necesita un acompañamiento. El sistema de salud no le da todas estas posibilidades y nosotros queremos que esos días en los cuales ya son pasivos, en los cuales tienen alguna enfermedad, en los cuales los hijos de pronto por trabajo o por cualquier circunstancia no los acompañan, les sean retribuidos con felicidad, con alegría y con algunos de los elementos que ellos necesitan. Por eso este programa de atención integral. La vejez es sin duda algo inevitable. Hace parte del ciclo de la vida y la vulnerabilidad de esta parte de la población es una innegable realidad. Por eso si juntamos esfuerzos, podemos seguir mejorando la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Gracias por ver el video.